Esto es, fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 18 de julio de 1984, falleció el poeta Jorge Guillén. Jorge Guillén nació el 18 de enero de 1893 y falleció el 17 de julio de 1984. Fue un poeta español, integrante de la generación del 27. Fue también catedrático de la Universidad de Oxford. Al jubilarse, se estableció en Italia, donde contrajo segundas noxias. En 1976, se le concedió el premio Miguel de Cervantes, máximo galardón para escritores de lengua española. También fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983. Un año antes de morir, entre sus obras destacaron Huerto de Melembia, 1954. Del amanecer y al despertar, 1956. Clamor, 1957. Lugar de Lázaro, a quien conmigo va, 1957. Que van a dar en el mar, 1960. Historia natural, 1960. Las tentaciones de Antonio, 1962. Y según las loras, 1962. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.